Bueno, ha sido una fase final muy competida, muy positiva para las dos selecciones. La sub-16 lo tenía complicado con Cataluña, con el que perdimos el primer partido, pero bueno, luego fuimos capaces de ganar el segundo a Ceuta y bueno, las chicas la verdad que se van con un muy buen sabor de boca. Y la sub-19 también ha competido en un grupo muy complicado con Galicia y con Valencia, y con Cantabria, un partido ganado, otro empatado y otro perdido. Yo creo que han competido muy muy bien en un grupo muy muy difícil. Y yo creo que cabe destacar un poco, sobre todo, el nivel un poquito que han mostrado las dos selecciones y luego también ese comportamiento del que siempre hablamos fuera de la pista, fuera de este deportivo, en la que yo creo que la expedición se ha afrontado fenomenal, el hotel, yo creo que han sido un ejemplo como selección, como dos selecciones, y es muy importante para la federación. Así que a seguir dándole y a por otra.